No creo, porque si se van 100 vienen 200, entonces sin quitarles méritos a esos dirigentes que se van, que son muy buenos, los fueron cuando estuvieron con nosotros, si es realmente que se van, y seguirán siendo buenos dirigentes, pero aquí hay un pueblo que es el soberano y el que decide qué línea va a seguir y a quién va a seguir. Estas fueron las declaraciones de Franklin Romero, presidente provincial y diputado del Partido Revolucionario Moderno PRM, al ser cuestionado sobre la situación actual de esa organización política en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde dirigentes han abandonado las filas para pasar al Partido Revolucionario Dominicano. Los que se están yendo, en algunos casos, pues las ofertas que están recibiendo. Recordemos que es un gobierno que está llevando a sus dirigentes, en su gran mayoría, no estoy diciendo generalizando, porque hay muchos ahí que no se van por 100 y por 200 pesos, pero hay muchos que sí que se van. Por las oportunidades que le presenta un gobierno que tiene facilidades y tiene presupuesto para ofrecer. Entonces, nosotros como partido, pues lo único que podemos ofrecer es un partido que es porción al poder, que estamos trabajando para presentar una nueva propuesta presidencial principalmente, ya sea con el compañero Hipólito Mejía o con el compañero Luis Aminader o Wellington Arno, que son los tres candidatos que tenemos. En relación al papel del PRM como partido de oposición, expresó. Yo creo que no es oposición. Si ustedes miran lo que es el Congreso, que es donde está la columna vertebral de este partido realmente, pues nosotros seguimos siendo la oposición. Primero, oposición a los préstamos, que no estamos de acuerdo con muchísimos de ellos, al uso que se da el presupuesto y a la oposición que hay que hacer como partido, nosotros como congresistas que somos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.